Pero respetamos por perderle ese primer amor Señor Porque tú eres nuestro primer amor Señor, tú eres todo Señor si nosotros en algún momento hemos quitado los ojos De ti Señor perdónanos Señor Demuestra en este lugar tu misericordia y tu misericordia Gracias Señor Perdónanos Señor en esta noche Señor Porque el deseo de nosotros Señor es hacer tu voluntad Señor No la voluntad de hombre y no para agradecer al hombre Pero a ti Señor Señor ayúdanos a no perderle ese primer amor Señor Ayúdanos Señor siempre a tener fe en todo lo que nosotros hacemos Señor Que esté en acuerdo con tu palabra Que sean los deseos de tu corazón Señor Yo en esta noche Señor Me repiento yo primero Y declaro que todo hermano y hermana en esta hora se repiente Gracias Señor Gracias por hablarnos Señor Gracias Señor que el corazón de nosotros no está frío Señor Pero está encendido con el amor tuyo Señor Quita todo Señor Quita todo Señor que no te agrada a ti Señor Porque nosotros queremos ser puros frente de ti Señor Perdónanos Señor Perdónanos Señor Gracias Señor por ahorrar en esta noche Señor Gracias por declarar tu palabra Señor Y dejarnos saber Señor En que lugar estamos nosotros Señor En que situación Señor Gracias Señor Gracias Señor por la hermana María Ser obediente Y declarar tu palabra Señor Y gracias Señor por hablarme el domingo Déjame saber Señor Que nosotros tenemos que estar en línea Con los deseos tuyos y con tu corazón Señor Señor yo te doy gracias por el centro de impacto Señor Gracias por toda la familia que está aquí Señor Y gracias que son familia mía Señor Gracias por tu amor sobre nosotros Señor Y gracias por mi amor que tú me has dado por cada uno que está aquí esta noche Señor Te lo agradezco Señor con toda mi arte Señor Y mi ama te amas Te amas Señor Mi ama te amas Señor Mi ama te amas Señor En nombre de Jesús y el pueblo dice Amén Amén Gracias Señor Te damos gracias Señor Amén Gracias Señor Gracias Señor Amén ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah, Señor! ¡Hallelujah, Señor! ¡Gloria, tu nombre, Señor! ¡Gloria, tu nombre! ¡Hallelujah! Gracias, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios. Si en este momento pueden venir todos los niños, baja la opción que está aquí ahora, si todos los niños pueden venir, all the kids, come to the front, Aleluya, baja esta mi opción, Aleluya. Come on under this anointing right now, all the kids, come on up, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias, Señor, por estos niños, Padre, gracias, Señor, por estos niños, Padre, que aún no entiendan los idiomas, Padre, pero aquí están, Señor, bendíceles, Padre, bendícelos de mente, guárdalos, Señor, en el cuerpo de tu mano, Señor. Padre Santo, bendice a cada niño, Señor, de una manera especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre Santo, cumpla tu propósito, Señor, en ellos, Padre, porque cada uno ha nacido con un propósito, Señor. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, que aún a esta temprana edad, Padre, empezamos a ver frutos, Padre, porque necesitamos también niños de impacto, Padre. Padre Santo, bendice en Dios, y whites, le doy Kanan sur el nombre poderoso de Jesucristo, de la Luna. Amen, amen, amen. Aleluya. Habitamos para el tiempo que les ofreta. Acciones que de acuerdo con la fe La fe siempre va con las acciones Amén Ese es el tema de hoy Y no sé cómo le dice Y el dicho La frase La frase de hoy La fe siempre va con las acciones Amén Actiones que de acuerdo con la fe Ok, le voy a decir Ya todo el mundo debe de saber Las notas mías están en inglés Pero yo voy a hablar en español Gloria a Dios Gracias por el Espíritu Santo Que siempre me ayuda Amén Eso digo ya, dáblalo Ok En su Biblia Si pueden ir a números 23 Capítulo 23 Versículo 19 Y le voy a decir esto Cuando nosotros estamos caminando en fe Siempre debe de haber una demostración De fe Alguien debe de ver Que tú estás caminando en fe Debe de ver Que tus acciones Demuestran Que tú eres una persona De fe Que tú crees En lo que dice la palabra No más que que lo oye Pero lo crees Y lo vives Amén 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 Si nada más Demuéstralo Con tu boca Dándole gracia a Dios Por las cosas que no ves Amén Amén Porque nosotros Si caminamos dando gracia No importa en la situación que estemos Gente van a ver que tú caminas de fe Tus acciones Le van a enseñarle a ellos Que tú eres una persona de fe Amén Yo creo Bien fuerte Que cuando yo le pido algo a Dios Yo lo único Le tengo que pedir Una vez Amén Yo no tengo que seguir Pidiéndole y pidiéndole Señor Por la misma cosa Le doy ejemplo Cuando El hijo mío mayor Joshua No estaba sirviendo el Señor Mi esposa me decía ¿Por qué tú no estás orando Por Joshua? Yo no te veo que tú Tú no oras por él Y yo le dije un día Después que Ya estaba jarto De la misma pregunta Le dije Mira Deme si te algo Dios no es bruto Y no es sordo Si yo le pido Una vez Una cosa El resto del tiempo Tengo que darle gracia Porque eso es la fe mía Y es difícil Yo no Yo no cuando me salvé Ya estaba ahí Pero yo he aprendido Por lo que dice la palabra Que Esa es la fe Tú pedirle una vez Y desde ese momento Gracias Señor Si es sanidad Y tú te levantas Por la mañana Y todavía tienes dolor Gracias Señor Porque yo estoy sanado Porque la palabra Nos dice Que por los Látigos Que le dieron a Jesús Por sus llagas Fuimos sanados Gracias ¿Verdad? Eso es lo que nos dice La palabra ¿Verdad? Eso es lo que creemos Nosotros ¿Verdad? Que es la palabra ¿Quién aquí No cree en la palabra? Levanta la mano Ok ¿Quieres ir? Put your hand down If you don't believe In the Bible Raise your hand Pues Si todo el mundo aquí No son mentirosos Y dicen Que creen En la Biblia Eso es lo que dice La Biblia ¿Verdad? Ok Pues quiere decir Que ya está hecho ¿Verdad que sí? La sanidad De nosotros Ya pasó Ahora Esperar Por la manifestación De esa sanidad ¿Amén? Pero si no le damos Gracias Que ya lo hizo Y ya está hecho Más de dos mil años ¿A dónde está la fe? Piensen en eso Un ratito Un ratito Lo que leo usted en inglés Gloria a Dios Ayúdenme Aleluya Ok Vamos a leer la escritura Dice Y yo la voy a leer En inglés Y el hermano Ángel La va a leer En español Y yo sé Que a ustedes Le gusta La Biblia Esa está bien La reina de qué La reina Valera La reina Pero yo Nunca entendí Esa Biblia De mami Por eso Yo no leí Esa Biblia Yo le Traté Y traté Y traté Y dije No I know Ninguna de las dos Ni en inglés En español Pero no la leí Voy a leerla Y dice En Numbers Chapter 23 Verse 19 And it says Like this God is not a man That he should lie Nor A son of man That he should repent Has he said And we And will He not do Or Has he spoken And will he Not make it Good Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo ha dicho el Y no lo hará Ha hablado Y no lo cumplirá Pues quiere decir Que si la palabra Lo dice Así es Si la palabra Lo dice Así es No importa lo que Tú pienses Es lo que dice La palabra Porque la cosa es Que nosotros Nos ponemos A pensar Ah pero yo no veo Yo todavía Todavía estoy Y ese pastor Sigue diciendo Que yo estoy sano Y yo no entiendo O O los Biles Él dice que Las finanzas Están ahí Pero yo todavía Tengo estos Biles Y yo no entiendo Por qué yo tengo Estos Estos Biles Bueno Quítate de Rosas Y verá Como llegar dinero Hey don't look at her She don't understand What I'm saying And Santo Santo ¿Entendió Rosas? Es Rosas Viene en Inglés En español You can translate That either way Rosas Is Rosas English English Pero Nosotros Nos ponemos Pensar Y ese es El problema De nosotros Que nos Pasamos Pensando En la naturaleza En debe De espiritualmente En debe De buscar Las promesas De Dios En la situación Que estamos Y mantenernos En esa promesa Y no declarar No decir Más nada Más que Dice Lo que dice Esa promesa En esa situación Porque si Dios Dice Ayúdame Conecta If I had The cattle On a thousand Hills Uh oh Angel Wend me No That's what He says In His Word Is that how You quote Is that right I don't think That's how it goes Yes Or is it I have It's something like that I have to look at it To quote it Correct Pero si Él tiene Todo en el mundo Si Él lo Creó Más Más de eso Tenemos nosotros Si nosotros Somos Hereros ¿Cómo es? Herederos De todo lo que Él tiene Quiere decir Que a nosotros No nos falta Nada Oí más que un Amén y una Cabeza Haciendo así Fue lo único Que vi Pero el problema Es Que nosotros A veces A veces El pensamiento No cree En lo que Dice la palabra Porque la Situación Para nosotros Es más grande Que lo que Dice la palabra Pues le hago Esta pregunta Quien es su Dios La situación O la palabra Lo que Él nos Dice O que Nosotros Pensamos Yo quiero Que ustedes Piensen En eso Porque si Nosotros Caminamos Siempre Quejándonos Siempre Ah Me hicieron Esto O no Tengo Esto O me Paso Aquello O me Dijeron Esto O me Te voy Dar otra Botellita Te voy Cambiar El Pumper Te voy Dar Un Un Chupón Para que Se Para que Se Se Calle ¿Verdad? Un Pacifier Para que Te me Calles Deja Estar Quejándote Y Ponte A Buscarte Las promesas De Dios Ponte A declarar Las promesas Si Dios Lo dice Así es Deja Estar Pensando En otra Manera El enemigo Te va A demostrar Todo lo Diferente A la palabra Todo lo Contrario Wow Esa Esa Me dio Un Marillito Esa palabra Tan grande Si Me dio sueño Ya Pero Nosotros Siempre O no siempre Pero Cuando pasa Algo Se nos Olvidan Las promesas De Dios Si Dios Lo dice Así es Es Estar Tratando De cambiar La palabra A el no dice A el no dice Pero El dice Lo que el dice Es lo que es El no te puede mentir La palabra No es mentira Es la verdad Y está viva Todavía Aleluya Gloria a Dios Léelo Ahí va Con la reina Vedera Dice Porque Mía Es toda Bestia Del bosque Y los militares Y los millares De animales Y los collados Conozco A todas Las aves De los montes Y todo Lo que se mueve Los campos Me pertenece Pero Si tu No sabes Eso Tu no sabes Que Te pertenece A ti Dilo otra vez Donde estaba 50 años Tu tienes En inglés For every animal Of the forest Is mine And the cattle Of a thousand hills Si eso es De él Hermana Rosa De quien es También No Mío 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 Es de nosotros Si él es dueño De eso Por qué no Nosotros Si somos hijos Pero la El problema Es que no sabemos Que eso es De nosotros O A lo mejor Hasta lo sabemos Pero no lo vivimos Nuestras acciones No nos demuestran En el libro De Santiago En el libro De James Wow Esta es tu culpa Rosa Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Al 22 Yo sé que ustedes Están pensando Ay Toda esta escritura Que usted va a leer Está bien Tiene que aprender algo ¿Verdad que sí? Y la cosa es No más que aprenderlo Pero vivirlo Porque tú puedes tener Todas las escuelas De teología Pero si no tienes Revelación Botaste todo el dinero ¿Verdad hermano Mose? Lo botaste Porque si tú no vives Lo que tú estás leyendo Tú estás botando el dinero Si tú no estás viviendo Lo que se está enseñando Aquí Tú estás gastando Tu tiempo Viniendo Porque yo sé Que el mueble De tu casa Es más Comfortable Es más cómodo Que esta silla Y yo sé Que a lo mejor Tu casa Está un poquito Más calientita Que este Este freezer Es una revelación Porque yo sé A mí me dicen Aquí está frío Espérate que llegue A los reinos Cuando llegue Allá arriba Ya va a estar bien frío Dos sesenta y siete Pero la cosa es Si tú no estás viviendo La palabra Que se está enseñando Aquí Que tú puedes ir A la Biblia Y ver Que es palabra Que no son más Que historias Que yo conseguí En el internet Pero es revelación Que Dios me enseñaba A mí Le enseñaba Al hermano Ángel La hermana Freddy Al hermano Jesús A Geraldo Sari A la hermana Rosa A María Donde está Encondida A lo mejor Está aquí Pero está sentada Y no la veo Gloria a Dios Esos oídos Pero ellos están Enseñando De la Biblia No es algo Que es revelación Que Dios le ha dado A ellos Y te están dando A ti Pero si tú no La estás viviendo Y tú no la estás Poniendo en práctica No más que trata La palabra Haz la palabra Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Que las personas Están más que Voy a tratar A Jesús Como si fuera Voy a tratar A esta esposa Si no me No me gusta Me compro otra Me divorcio Ay Señor Ya esa me tiene Entrenado No puedo Cambiarla Gloria a Dios Si No lo traduzca En el libro De Santiago The book of James Chapter 2 Verse 14 Through 22 Says this But what does it Profit a man My brother Si él dice Mi hermano ¿A quién Él está hablando? Él está hablando A la iglesia A mí Ahí llegó La hermana Gloria a Dios Aleluya Me está bailando Me dice Me está bailando Pues él no le está Hablando A cualquier persona Él no le está Hablando A la persona Del mundo Pero él le está Hablando A los creyentes Y a los cristianos ¿Verdad? Mira lo que él dice What is the prophet Of man My brethren If someone Says He has faith But does not Have works Can faith Save him If a brother Or sister Is naked And destitute Of daily food And anyone Of you Says to them Depart in peace Be warmed And filled But you do not Give them Things The things Which are Needed For the body What does it Profit Señor me dijo Que debe estar Leyendo en inglés Ahora Ahí lo tienen En español Léelo Gracias Señor Santiago 2 14 22 ¿De qué sirve Hermanos míos? Si alguien dice Que tiene fe Pero no tiene obras ¿Acaso puede Esa fe salvarlo? Si un hermano O una hermana No tiene ropa Y carecen Del sustento diario Y uno de ustedes Le dice Vaya en paz Caliéntese Y saciese Pero no les da Lo necesario Para su cuerpo ¿De qué sirve? Así también La fe por sí misma Si no tiene obras Está Muerta Ahí no acabó Sigue Pero alguien dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin las obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees que Dios es uno Que hay Un solo Dios Haces vivo También los demonios Creen y tiemblan Pero estás dispuesto A admitir ¿Quieres saber? O un grebano O necio Que la fe sin obra Es estéril No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Ya ves que la fe Actuaba juntamente Con sus obras Y como resultado De las obras La fe Fue perfeccionada Pues yo sí la amén Gloria a Dios Le quiero señalar algo Versículo 19 Léemelo otra vez Por favor Tú crees que Dios es uno Que hay un solo Dios Haces bien También los demonios Creen y tiemblan Yo quiero que ustedes Vean esa escritura Porque muchos de nosotros Dicimos Oh yo creo en Dios Yo creo en todo lo que puede hacer Y yo creo Y creo Y creo Y creo Pero que son tus acciones Aquí lo dice Pues no te enfumones conmigo Porque yo llamo Security Y para seguida Pero aquí dice Que hasta los demonios Creen Y tiemblan Y nosotros Dicimos Que creemos Pero no caminamos Esa palabra Y no temblamos Pensamos que está bien Está bien Pero que lejos estamos Por eso fue Que esa palabra Vino de Dios hoy Por eso fue Hermanos y hermanas Que esa palabra vino Porque cuando tú tienes Y te recuerdas De ese primer amor Tú tiemblas Cuando sabes Que no están caminando En los caminos de Dios Tiemblan Cuando saben Que no han hecho Lo que Dios te dijo Porque tienen Fear Miedo ¿Verdad? De Dios Por eso debemos De temblar Cuando Dios nos demuestra Que no estamos caminando En lo que Él nos dijo Porque hermano y hermana Le digo otra vez Todo bueno Que nosotros hacemos No quiere decir Que es Dios Y por eso cuando Él dice eso Muchos hombres Dicen Que tengo fe Pero sus acciones Están muy lejos Su demuestración De esa fe No se ve Sus pasos Sus caminos No se ven Que son personas De fe Siempre están Derrotados Defeated ¿Verdad? I heard that Quejándose Llorando O tienen No tienen No tienen Vengüenza De decir Que Dios No puede They're not ashamed ¿Verdad? Decirle eso A una persona I don't see God doing it No veo a Dios Haciéndolo No se Mucho Están Diciendo eso Muchas personas Leen Esta Escritura O esto Estas Escrituras Y piensan Que Está hablando De salvación Pero no le está Hablando A las personas Para que se salven Pero que se arreglen Y pongan A hacer Lo que dice La palabra Tú puedes Tener todo Pero si no Tienes Dios Te estás perdido Él dijo Que si no Tienes fe Sin acción No va a trabajar Tienes que tener Trabajo Con su fe O acción Con su fe Tienes que estar Haciendo algo Tienes que estar Demostrándolo Y es con tus acciones No siempre caminar Derrotado Defeated Esa es la palabra Que sigue Me sigue viniendo Y no sabía So Es lo que es Es lo que es Crystal Can you I can't control That And hold The iPad And microphone At the same time Es uno de Para mi Uno de los Gran Más Grandes Errores Que Uno de los Más grandes Errores De los Creyentes Que ellos Confiesan La palabra Escritura Hasta la Citar La palabra La escritura Te dicen el libro Te dicen quien lo escribió Te dicen la hora que lo escribió Que estaba haciendo cuando lo escribió Te dicen si estaba casado o no casado Cuantos hijos tenía Te dicen todo Pero cuando es tiempo de vivir esa palabra Están muy lejos Están muy lejos Tú caminas Entras A su cuarto A su oficina O a su sala Y tienen todas las placas De todos los colegios que han ido Fueron Colegios En América En Puerto Rico Panamá México Estados Unidos Pero cuando es tiempo de Vivir esa palabra Todos esos estudios Están derrotados Y yo me pongo a pensar Y por qué fuiste Y por qué fuiste A toda esa escuela Leíste Todas esas Todas esas clases Bíblicas Que te enseñaron Cómo leer Hasta la Biblia Detrás Para adelante Entonces de adelante Para atrás Y al revés En flip A voltear Te enseñan de todo Cómo escribir un sermón ¿Verdad? 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 Y griego y en hebreo Y todavía Está muy lejos En tu fe Ay Señor Sita misericordia Le quiero dar unos ejemplos Y me voy a poner Ya para cerrar Dicen Dicen Le piden a Dios Dios sana mi cuerpo Y después Citan Que por las Llagas Son Sanados Y después Se voltean Y se ponen a quejar Y decir Los amigos Todavía estoy enfermo Todavía no me siento bien Todavía me duele El dedo grande Todavía Todavía Me da esto Todavía estoy mariano Todavía Me duele el corazón Todavía Pero como digo Dicen lo que dice Dios Pero sus acciones Son muy lejas Otro ejemplo Dicen Bueno Dios dice Que me va a ayudar Con todas mis finanzas Porque la palabra Nos dice Que el que busca Encontrará Y el que pide Se le dará Y el que toca Se le va a abrir la puerta Pero bien grande Pero cuando me abren La puerta Todavía Estoy preocupado Todavía tengo No sé Cómo Pagar este bill No sé Cómo No voy a hacer esto No sé No sé No sé A dónde va a venir Mi dinero No sé Si mi cheque Llega a tiempo No sé Debe llamar La iglesia A ver si me ayuda Pero declararon La palabra Y ahora están llamando A todo el mundo Para que lo ayude Y la cosa es Le quiero decirle A tu hermano y hermana Que no es malo Uno a pedir Ejemplos Y yo estoy en una situación Mira la diferencia Ok Yo estoy en una situación Y yo le digo Señor Yo necesito tu ayuda Tú dices Y digo la escritura Y declaro la palabra Y estoy en oración Estoy ayuno Bueno yo no Pero Algunos de ustedes Se ponen en ayuno Y de momento Dios me dice Ve y ve El hermano ángel Lo primero que yo Señor Tú estás seguro Bueno yo le pregunto Al señor A lo mejor Ustedes no Pero yo le pregunto Señor Tú quieres Que yo vaya El hermano ángel Si vete El hermano ángel Ok Pues yo vengo Al hermano ángel Hermano Dios me dijo Que te viniera a ver Y me dice Ok Yo no sé Porque me dijo Que te viniera a ver Pero Yo quiero ser obediente Y aquí estoy Y de momento El hermano dice Hermano Que tú necesitas Ve Esa es la diferencia Dios me dijo Que lo fuera a ver Ahora Este es como lo hace En la iglesia Señor Yo necesito Esto y esto Y esto Y tu palabra Me dice Que si yo hago Esto y esto Y esto Tú me lo vas a dar Y te pone a declarar Y te ayuno Más que come Más que desayuno Y más nada Porque ya almuerzo Ya tú vas de De camino Voy a ver Voy a ver El hermano ángel Yo sé Yo sé que Él está en el ejército Y él tiene Bastante billete Pues voy a ir A donde él Y vos dices Dios dijo Que te dijera Que yo tengo Esta situación Pues ¿Qué te dice Dios? Dios Que Dios me aprende ¿Qué dijo Le Panamaría? Que Dios me aprende Y Dios dijo Es el espíritu De Jezebel ¿Cómo se dice? Jezebel Con ese espíritu Yo soy Jehu El que la mató Y la dejó afuera Mira Ni la tocó Él le dijo A los que Los sirvientes de ella Díganla de esa Ventana Y los perros Se la comieron Y después dijo Ve y busca Ve y busca el cuerpo Encontraron más Que los huesos Mira para allá Como es Dios Y Dios se lo dijo Él se lo dijo Bueno Esa es otra Predicación Esa me gusta Esa me llegó De Jehu Jezebel No Si la predico Yo esto un tren Traigan algo De comer Porque van a comer Aquí Pero eso es lo que Hace la iglesia Esa es la diferencia Uno oyendo Lo que Dios Te dice Y tu haciendo Lo que Dios Te dice O tu haciendo Tu siendo Dios Y tu pidiendo Es la diferencia Hermano Y eso es lo que Hacen muchos Hermanos Y hermanas En iglesia Y eso no es lo que Dice la palabra Y yo quiero que Ustedes vean Esta escritura Leen hermano Ángel Por favor Fuerte y vida Están En poder De la lengua Y los que la aman Comerán su fruto Piensen en eso Hermano Porque Lo que tu dices Es lo que va a ser Manifiesto Eso es lo que Van a ver Si tu estas Hablando Ay me duele Esto Oh mira Espérate Esta es la famosa Para eso Lo que no No le gusta Levantarse temprano Se levantan Lo primero Que dicen Ay estoy cansado Y después Están pensando Me vi a Montexo Pastor Ora por mi Porque no se Porque estoy Tan cansado Bueno Que fue lo primero Que tu declaraste Es verdad No es verdad Si es verdad Si es verdad Alguien dígame Así es Tu lo declaraste Con tu boca Muerte O vida Pero mucha gente Piensa Que estoy diciendo Muerte Death Pero eso Esta hablando De lo malo Lo malo O lo bueno Es lo que tu dices Y esas van a ser Las frutas Que comen Pues si tu lo declaras No tengo dinero Esa es tu fe Por eso Si no tiene No tiene dinero En el bolsillo Fe trabaja Si es malo Es bueno Esa es la palabra Pues si tu dices Ay yo no se Porque yo nunca Tengo dinero Ay señor Yo soy rico Aunque no lo vea Ya viene De camino Me paro así En la esquina Mirando Por ahí viene Mira por ahí viene Cash in the mail Dinero en el correo Dinero en mi cuenta En mi cuenta De IBC En mi cuenta De Bank of America Tengo tantas cuentas Y están llenas de dinero En el nombre de Jesús Gloria a Dios Y dinero para ayudarle a ustedes No más que para Richelle y Rosses No la vi ahí atrás Estaba Camouflage Con Jesús Soy sano De cabeza A mis pies Aunque me duela Los huesos Para adelante voy Ve lo que nosotros Estamos declarando Bueno el carro Mío Siempre se me apaga Bueno Gloria a Dios Por eso es que Siempre se te apaga Porque tu lo estas diciendo Te digo hermano Que es tiempo Que nosotros Declaramos la palabra Y la palabra Es vida Más que uno Oye eso La palabra es vida La palabra nos muerde Si nosotros somos Disípulos de Dios Si nosotros somos Hijos y hijas de Dios Es vida Caminamos en vida Declaramos vida Tenemos que siempre Hablar De vida Nuestras acciones Tienen que ser De vida Para que el pueblo Vea Que Dios vive Aleluya Póngase de pie Hermano Hermano Yo le estoy diciendo Esto hoy Yo no sé Las situaciones De todo el mundo Al menos que Dios Me diga Voy a ser real Contigo Mucha gente Mucha gente piensa Bueno tu es pastor Tu debes de saber Si Dios no me lo dice Yo no pregunto Yo no me meto En los asuntos De todo el mundo Gloria a Dios Pero tu puedes Arreglar La situación En tu vida Si tu pones A declarar La palabra Si te pone A hablar De lo bueno Y las promesas De Dios Si tus acciones Son en fe Te digo Hermano y hermana Por lo que dice Por lo que dice la palabra Tu vas a ver La manifestación De lo que tu le estas pidiendo A Dios Y la cosa es Que Dios Lo quiere hacer El deseo de el es Demostrarte Que el es Dios Para que tu puedas Declarar con tu boca Y dar testimonio De lo bueno De lo bueno Que el es Para que los que están perdidos Los que están en situaciones Vea Que el todavía es El mismo de ayer De hoy Y el de mañana Y el dice que sus palabras son Si y amén Sus promesas Sus promesas Son si y amén No importa lo que tu sientas No importa lo que diga Tu cartera Lo que importa es lo que dice Dios Eso es lo que importa Si tu lees esa palabra No importa lo que diga 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 No importa lo que diga